Jessy de Belis nos visita hoy, todo un honor para nosotros tener, bueno, pues una pianista de la categoría de ella bueno, porque ha recorrido todo el mundo y es súper conocida, ha dado concierto, bueno, ya os digo que va a hablar con nosotros hoy vamos a conocer un poquito más de ella y sobre todo su trayectoria profesional, bueno, y también decir que vive en Marbella fijaros, que tenemos aquí lo que pasa, que pasa poco tiempo en su residencia de aquí de Marbella pero por lo menos, mira, hoy tenemos el placer de conocerla un poco más y le damos la bienvenida a Jessy de Belis bienvenida a este estudio de televisión es mi placer, muchísimas gracias Elena bueno, la verdad es que hemos visto cositas tuyas por internet y me ha encantado yo cuando vi esa foto, voy a decir cómo conozco yo a Jessy, que todo ha sido a través de las redes sociales que veo ese concierto que me mandó ella tocando el piano en una barca así como enciana y tal la regata de Amsterdam y yo decía, qué bonito, fue ahora en el verano en este verano estuve siete horas navegando entre los barcos y tocando el piano qué bonito contratada por un empresario de allí qué bonito y fue algo muy original porque me llevé un piano, digamos, profesional electrónico porque no se podía poner uno de verdad para gastarlo ahí el barco y allí tuvimos lo que se llama el Sailing Amsterdam, que es la regata y bueno, le pregunto yo a Jessy, Jessy, ¿puedo poner esto en el programa de televisión? y tal, y dice, pues claro que sí, lo que tú quieras, claro, ponlo y digo, y lo puse, o sea que habéis visto estas imágenes la pasada semana que eran de ella, ahí tenemos al artista hoy en persona qué bien, fíjate de verte ahí en la góndola, hoy te tenemos en persona qué te parece si empezamos por contar un poquito tu trayectoria profesional Jessica, desde cuántos años tenía cuando empezaste y de dónde te viene esa afición y por qué elegiste el piano y no otro instrumento yo soy uruguaya y nací en Montevideo pero me crié en un pueblito en la frontera de Brasil que se llama Río Branco porque allí mi madre tenía la franquicia del Conservatorio Collicher de piano y no me quedó opción, Elena fue piano y piano toda la vida desde los cuatro años y la cuna de la música con cinco años ya di mi primer concierto en el Club Unión de Río Branco para 500 personas me acuerdo todavía con 12 canciones de memoria y allí me llamaban la niña Prodigio y bueno, seguí la carrera mi madre me impulsó y me puso fuera del país para que me viniese a Europa para que tuviese más posibilidades con cuatro añitos ya es que yo no sé ni cómo llegaba siquiera poderte sentar tenemos fotos que nos has traído una foto muy bonita que luego incorporaremos alguna en las imágenes para que la vea ahí tan chiquitita ahí que casi que no llegaba a los pedales de piano mi mamá me ponía a veces un taburete un pequeño banquito y yo ponía los piecitos allí cuando tenía que tocar en público mi papá era un gran músico tocó en la orquesta de Montevideo y tocaba tango era violinista pero opté por el piano y a partir de ahí de estudios de muchos estudios de mucho esfuerzo muchísimo el esfuerzo ha sido de toda mi vida porque hice el conservatorio fui profesora a los 16 años y ayudé a mi mamá a trabajar dentro del conservatorio ella tenía como 80 alumnos por semana y luego con 17 que me fui a Montevideo seguí el conservatorio universitario y con 19 me fui a hacer el posgrado y terminé en Amsterdam haciendo el Master Degree como concertista de piano en el año 92 fue toda una vida y luego ya a cosechar éxitos porque bueno pues darnos también de tus éxitos con gran sacrificio y de los conciertos que has dado por todo el mundo he tenido mucha suerte de ser acogida en muchísimos países y voy por el mundo con la oportunidad Elena si tengo oportunidad en la China o en el Japón o donde sea allí voy o intento ir y si tengo que quedarme un tiempo también lo hago en este momento vengo de Irlanda allí estuve radicada 6 años que también te cuento que fui la cónsul honoraria de mi país allí y fue una experiencia también muy bonita tenía un conservatorio de piano con 62 niños que los he dejado y los extraño muchísimo me imagino bueno y he vuelto aquí esporádicamente para tomar un poco de sol ver mi gente porque aquí es mi segundo país es la cuna de es mi patria mi segunda patria la madre patria que suerte hemos tenido yo sobre todo de conocerte en persona ¿cuántos idiomas hablas? 5 5 idiomas a ver portugués, inglés, holandés español e inglés claro porque fíjate si viajas por todo el mundo hace falta también holandés porque viví en Holanda 15 años y allí hice gran parte de mi carrera mis discos los hago allí los he hecho allí tres de ellos el último que lo acabo de editar que se llama Spalga Fatoso en un estudio en el norte de Holanda en una ciudad llamada Hipólitis Huff y bueno y lo estoy intentando ahora poner en marcha o en en Spotify o en en tiendas y eso lo acabo de traer vengo de Holanda y nada y de a poquito la carrera va sola que bonito como se hace una pregunta que yo siempre he pensado cuando te escucho el piano digo como se transmite sin hablar sin hablar con el piano como se transmite todo ese sentimiento esas expresiones yo pongo todo mi amor cuando toco esa es la verdad en cada en cada nota que toco intento hablar justamente el do es y le doy a mis niños y a mis alumnos esa enseñanza también de que no es la música porque sí o el virtuosismo porque sí sino que lo más bonito es de que la gente se emocione yo he tenido gente incluso en mi casa que ha llorado cuando yo he tocado y esa es la satisfacción personal de un artista bueno que también además de pianista bueno también es solista porque también yo he tocado con orquesta y he hecho también he trabajado en la orquesta filarmónica rusa en el año 99 y dimos una gira de 17 conciertos por Bélgica Luxemburgo Holanda y estuve en la Siberia que fue una de mis experiencias más fascinantes 45 días trabajando y tocando con ellos y que duro yo no sabía que había que trabajar de esa manera no te dejan respirar terminas el concierto en la noche pues yo era solista de la orquesta y a las 8 de la mañana ya te están recogiendo en el hotel para ir a ensayar de nuevo yo no lo podía creer fueron muchos años de trabajo el posgrado fue lo más duro que tuve porque me acuerdo que fueron dos años y me levantaba a las 11 de la mañana y trabajaba 12 horas diarias para poder llegar a tener el virtuosismo y digamos y el programa que actualmente tengo que bonito fíjate además de hecho ya se te ve que cuando hablas que transmite que te gusta que lo lleva en la sangre es mi alma es todo para mí incluso mi hijo y mi carrera siempre digo se lo transmite también a tu hijo si mi hijo toca el piano toca música de otro tipo pero es un gran músico un talento muy natural tiene 15 años y tiene un canal en youtube y es muy famoso también me alegra mucho que me haya dicho lo de con 15 años que ya pues la música le guste y tenga tanto éxito empezó con cuando también que es una de las cosas que yo cuando iba a conciertos que me ha dado mucha pena y tal la ausencia de la juventud en los conciertos es cierto ¿por qué ocurre eso? pienso que simplemente que no hay incentivo porque cuando yo hago mis conciertos siempre intento justamente llegar a los niños he hecho en Irlanda conciertos específicamente para niños y tengo fotos y les encanta y se quedan calladitos claro que no les vas a tocar obras muy muy pesadas como por ejemplo una sonata gigante de Beethoven o una obra de Brahms pero eliges un programa de que poco a poco les eduque claro que sí le guste claro es una educación constante claro que si no pero claro tú lo llevas a un concierto y no se enteran de nada pues que la verdad es que para que no hay que empezar de abajo ¿sabes? es que eso es así pensar las pequeñitas llevarlo a escuchar un chico que toca el violín y mira como toca este chico de 15 años o de 14 y así incentivarlos un profesor hace mucho también cuando la educación de un niño que hagas que te guste eso es mérito del profesor porque hay algunos que ya lo sienten y les gusta pero también tenemos que aprender igual que aprendemos otras cosas andar a caminar a hablar el idioma pues igual bueno qué bonita otra cosa que nos cuenta Jessy y ahora bueno también tenemos que hacer mención porque has traído un montón de cosas entonces también tenemos que hablar de los discos porque has compuesto ¿cuántos tiene ya? ¿cuántos discos tiene? tengo tres el primero Pierrot que no lo tengo aquí y no tengo más no lo puedo editar más porque ha cerrado la productora en Holanda el segundo que ha sido la revelación del año 99 con un premio en Holanda y es muy especial el tango brasileiro que no es específicamente el tango uruguayo soy argentino es totalmente otra cosa y este es bueno que me pasa no está a la venta este no está a la venta a ver déjame ver vamos este es el tango brasileiro tengo muy pocas este es el que sacaste este es el nuevo este en qué año lo sacaste vamos a hablar de este en el 99 y este ahora y este es el nuevo ¿no? y entonces este otro que tenemos ahí encima de la mesa es el mismo es el mismo ¿no? el mismo de este ah vale que parecía la foto si no he hecho muchísimo no tengo colecciones oye que es un mérito es que te he tres listos es que no es fácil no es fácil pero bueno en youtube tengo sí videos me gusta mucho hacer ¿en qué casa discográfica te lo te hacen? bueno se llama Lyson Studio y tengo un productor en Holanda que fue un compañero mío colega en el Sweden Conservatorium y es un famoso trombonista de allí y él es el que me ha hecho mi último disco ese me lo ha hecho Avero con otra con otra con otra discografía bueno háblame del nuevo ¿no? si te apetece Jessy el disco nuevo es con obras de Chopin y Nazareth Nazareth es un compositor brasileño que se ha inspirado en Chopin yo tengo hecha toda la obra de Chopin y es un compositor que me fascina tocar porque pienso que también le llega a toda la gente si verdad que es muy bonito cuantas composiciones a ver cuenta un poquito son 14 son 70 horas fue complicado no se de los 3 yo imagino ya con la experiencia que tiene ¿no? este disco pues como que ya lo has hecho así como más ¿no? es muy querido es muy querido lo hice con mucho con mucho amor fueron 3 días de grabación de 8 horas porque hay que cortar hay que hacerlo perfecto y es muy duro ¿no? es algo que vas y grabas y ya está para sacar 72 claro organizarlo y a veces se desafina el piano y hay que llamar el afinador y a veces no estás contento y lo haces 5 o 6 veces y eliges hasta que sale cuál versión te gusta sí me estás diciendo que lo estamos escuchando está ahí la música de fondo está ya este disco que no sé si está a la venta en qué puntos todavía no lo acabo de traer pero lo vas a poner ¿no? en internet y tal o en tiendas discográficas voy a intentar sí a ver si lo podemos tener tenemos que decir también que Jessica es una persona solidaria que ha actuado para cosas benéficas aquí además en Marbella para cosas de las clirosis múltiples y eso fue en el año 2009 más o menos ¿no? Jessica sí y para los niños de mariposa por el Aloha College también lo hice y acabo de hacer una gala para los niños sin techo sí sí recientemente la verdad es que bueno una vez al año más o menos verdad que hace algo benéfico también me gusta muchísimo ayudar para ayudar a los demás por supuesto y está muy bien porque una gala solamente la verdad es que yo esa comida está que nada más que comer y ya está ¿no? porque tú disfrutas de un espectáculo nuestras comidas temáticas que cada vez están más de moda con un piano de fondo la verdad es que como que te luce mucho más ¿no? estar ahí en esa comida ¿no? es verdad siempre es mucho más gratificante ¿no? todos los sentidos justamente has tocado un punto que me ha gustado yo hago un poco de todo porque muchos concertistas se digamos se se meten solamente en el concierto clásico de llegar a tocar las dos horas para un público erudito o selecto pero yo no yo he llegado a la conclusión de que para llegarle al público tú tienes que estar tanto en la calle como en un restaurante como en un barco o como en un público de mil personas como toqué el año pasado por ejemplo en Oslo o mil quinientas personas y eso me está gustando esta tesitura la he tomado hace poco tiempo antes también tenía eso de antes que mi madre me decía no el pianista clásico solamente toca en teatros tú no puedes tocar en ningún otro lado pues no lo veo así ya hace varios años que ahora voy con el fluido de la vida y si me llaman para tocar donde sea si si están las condiciones que yo quiero lo voy a hacer porque la música tiene que ser conocida a todo nivel y eso es la música clásica especialmente que es la más difícil de llegar porque el rock el jazz la música que se canta mismo el flamenco son maravillosos y son más audibles la gente lo entiende empezás y ya empezás a bailar pero mi música no es para bailar es para apreciar y escuchar y eso es lo más difícil hay que llegarle al corazón de la gente la verdad es que yo te digo la verdad que yo donde llega un piano para mí no llega ningún otro instrumento uy que bonito un piano es verdad incluso mi hijo hizo cinco años de conservatorio ya ha seguido por otra rama pero porque me gustaba a mí me gustaba a mí ya que yo no tuve la oportunidad bueno pues para escucharlo en casa el piano dicen que es la orquesta es como una orquesta el piano es como una orquesta se pueden sentir todos los instrumentos además del chelo que dicen que es la voz humana y es el instrumento segundo instrumento más difícil para estudiar y para aprender a nivel alto profesional el violín es el primero eso dicen los profesionales bueno queremos ir la música verdad la música más a la fiera pero que nos aporta muchísimo y te hace sentir muy bien y a los niños les abre otro camino yo aconsejo este es un consejo personal a todas las madres pero que ya con cuatro o cinco años pongan a los niños a estudiar cualquier instrumento pero es que ya en los colegios ya tienen pues una clase que sabes siempre la flauta no sé qué por empezar por algo si la flauta es perfecto la flauta dulce lo van introduciendo más mismo el tamborcito pero van cogiendo ese ritmo que en el futuro les va a dar les va a abrir otro camino claro la verdad es que bueno tú has tenido la oportunidad porque la has vivido de cerca en casa yo no tuve otra opción tú es que no tuve otra opción pero no todo el mundo tiene la oportunidad que debería por lo menos pues tener esas nociones ¿no? para que luego decida si realmente por lo que con esa con cuatro años siete años se absorbe todo pues ya cuando se llega a cierta edad ya nos cuesta más absorber las cosas mi madre nunca me esforzó mi mamá jamás me dijo tienes que ir al piano nunca yo llegaba de la escuela me acuerdo pero lo tengo latente en mi casa grande con un patio teníamos cuatro pianos y yo me iba al favorito mío al Newman y allí me sentaba y mi madre me tenía que arrancar del piano para ir a comer eso me acuerdo pero estaba dos, tres, cuatro horas y me encantaba que fuesen mis compañeros de escuela a escucharte a escucharme a veces había diez en mi casa que todavía tengo fotos allí en aquel álbum con los diez compañeros que digo bueno escúchenme escúchenme entonces pienso que también lo de concertista lo tenía desde chiquita y no lo sabía porque me encanta me encanta tocar y me encanta darle a la gente esto maravilloso que es la música y la música clásica que bonito bueno Jessy ya tenemos aquí que acabamos de empezar con el año 2016 y ya que tengo aquí me gustaría saber pues el recorrido que tienes pensado hacer para un futuro próximo o sea ya en este año bueno cuáles son tus proyectos bueno en este momento estoy aquí vivo en el campo estoy fascinada vivo en Benajavis Elena que bonito digo es como Marbella yo digo pero me voy a quedar un par de meses o tres pero ya después voy a retomar mis cosas en Inglaterra y tengo que ir a Grecia y a Panamá este año por pequeñas cosas y el proyecto más grande es mi cuarto disco que va a ser grabado tal vez este fin de año con obras de Enaudi que es un compositor italiano que vive que es de Milano y hace cosas maravillosas una de las obras una de las obras del barco que están en internet tiene una de esas obras que estoy preparando para ese disco que bien bueno pues para nosotros siempre que estés aquí ya en Marbella me la vi en tu casa tienes que visitarnos Jessy ya no podemos pasar sin verte y que nos vayas contando de tus trabajos y de las cosas que haces de tu público de todo porque tendrás anécdotas además tienes que tener anécdotas montones impresionantes de tus conciertos cuéntanos alguna Jessy bueno te voy a contar una graciosa esto me pasó en el Teatro San Martín de Buenos Aires cuando estaba tocando para 500 personas hace muchísimos años invitada por la embajada de Uruguay y yo había ido por la mañana a probar el piano y estaba perfectamente afinado todo en una esquina y cuando lo pusieron en el podio para yo tocar empecé a tocar y vi que el piano estaba medio balanceado toqué los 45 minutos muy nerviosa y me fui y me retiré bueno cuando miré de repente veo que le faltaba una pata esa es la anécdota digamos pero que bueno es casi impensable es impensable pero era un piano antiguo y estaba cogido el suelo con el pedal que la pedadera por suerte estaba mantenida allí si porque imagínate que tenías así como si fuese una barquita de esa de la feria se movía esa es una de las anécdotas bueno y todo el público tú saliste ahí yo seguí tocando yo seguí tocando como que no pasara nada yo miré pero no vi o sea no podía mirar ni darme cuenta que faltaba una pata pero algo algo pasaba porque estaba raro bueno entonces entre todo el público encontraron la pata y la pusimos y terminó de que fue un éxito realmente porque fíjate para ahí demostrarte también tus cualidades me ha pasado de que las luces se apaguen y yo no he parado de tocar eso me pasó en Durazno me acuerdo en un departamento de Uruguay y también que se me haya caído el techo la espuma plaz dentro del piano y las teclas no me han funcionado y me pasó una aquí en España que te voy a contar en la gruta de Artá cuando fui a tocar invitada por Zureda que es una de las pintoras uruguayas muy famosas de allí de Mallorca y estaba tocando y una de las escarachitas empieza a echar agua gotas, gotas, gotas y me cae arriba del teclado ay que horror y tú bueno que hice y empecé a hacer esto así y no paré porque lo profesional es no parar bajo ningún bajo ninguna circunstancia tú tienes que seguir eso te lo opone como si no pasase nada o sea que fíjate pues me resbalaban los dedos y le hice algunas notas tuve que tocar algunas notas falsas porque tenía que limpiar pero en ningún momento paré para decir y al final sí lo dije cuando terminé la obra que me acuerdo que era Schubert que meritazo que meritazo esos son los bajos del oficio que te pasa salir airosa de tempestades como las que te ha sucedido porque realmente que te caiga hasta agua de todo en el piano ese concierto fue fantástico porque claro yo he visto muchos pianistas también que no llevan ni partitura no yo jamás uso Felipe Campuzano que lo queremos también muchísimo aquí y tal que sin partitura y digo pero como puede tener esa capacidad y es que encima 12, 10 diarias que te pase cualquier cosa de esta que te desconsense te vaya porque ya no sigues una partitura no es que complicado ahí es cuando demuestras tu profesionalismo y que no te importa lo que pase tú tienes que terminar la obra y dejar al público boca abierta o sea intentarlo y eso es eso es lo más difícil ahí es cuando se muestra lo profesional que es muy bonito muy bonito por de verdad que ha sido precioso tenerte aquí en el estudio muchísimas gracias sabía que es tu casa que cuando tú quieras la pena que no tengamos un piano para que pudiera haber hecho aquí la entrevista entre nota y nota hubiese sido muy bonito una entrevista ya iremos a un sitio con piano de vez en cuando contestar con una nota musical ¿no te parece Jessy? claro pero que lo haremos lo haremos lo haremos en algún espacio que hay muchos restaurantes y sitios que tienen su piano claro o mismo en una casa de pianos en Mena Madera tenemos una casa de pianos con 100 pianos o sea que allí podemos ir porque es también como mi casa verdad una entrevista contestada con notas musicales bueno eso va a ser muy bonito Jessy así que esperamos que esta trayectoria que viene ahora 2016 con tus proyectos te salgan te salgan todo bien nos gustaría un día entrevistar a tu artista a mi niño que es tu niño con su canal propio pues sí lo entrevistaremos para así fomentar también a la juventud a los chicos de esa edad que realmente no solamente hay playstation y no él ya no y te ordilla juegos de esto de tal sino que hay otras cosas pues mira no te voy a mentir él llega del instituto y está lo único que desea es llegar a su cuarto para estar con su mundo que tiene su mixer tiene su ordenador porque él hace música electrónica y el launchpad es un instrumento americano que ahora le acabo de comprar en Holanda el último modelo porque lo necesitaba y tiene no sé cuántos miles de sonidos él te lo va a explicar pues sí porque me encanta y allí está grabando porque cada mes youtube ya le casi que le exige cosas nuevas cosas nuevas y ya le han empezado a pagar pero apenitas apenitas porque como es menor no puede todavía pero bueno un orgullo vamos tiene ya y es algo que por eso yo quiero ponerlo también volverlo otra vez a Inglaterra o a Irlanda para que siga allí la música electrónica que es mucha que hay mucha cosa entonces me lo llevo me lo llevo de nuevo como se suele decir de tal palo tal astilla muy diferente yo no esperaba que fuese a hacer algo así porque yo también le inculqué un poco la música clásica al inicio hizo muchos años de violín tres o cuatro y después el piano pero no hace piano para acompañarse y tiene vídeos en su canal que es So Miracle AV1 lo miraríamos con el piano y el launchpad pero el launchpad es su fuerte lo voy a visitar lo voy a mirar porque ya me has dejado ahí con la curiosidad y estoy deseando pues sus compañeros que mi hijo va aquí a San Pedro al instituto que han ido a casa y él ha hecho demostraciones les ha gustado muchísimo porque si es música para jóvenes ¿no? próximamente ¿cómo se llama tu hijo? Fabricio Gutiérrez pero el canal próximamente Fabricio aquí en la tele no está por su por su nombre te lo escribo y lo puedes exactamente lo puedes poner pues muchísimas gracias por venir por visitarnos por comunicar tanto de la música y nos has relajado muchísimo escucharte hablar que sí nos has relajado un montón pero mira Elena mi hijo sí puede traer para hacer una demostración sí bueno pues venid los dos y así me contáis no no él no me va a querer a mí bueno pero lo acompañará lo acompaño y él sí puede traer su mixer puede traer su tablet y el launchpad y hacer una demostración y hacer una demostración estupendo pues ya sabéis próximamente que no lo ha dicho Jessy bueno muy bien gracias le voy a decir muchas gracias mi placer pues damos paso a publicidad volvemos enseguida